Hola 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 actor de cine ¿Esto es esto? ¡Oh! ¿Esto es esto? ¡Esto es esto! Acajad Gatúre es muy bebé tiene una forma de ser muy... juguetón y es muy rockstar muy rockstar a ver Gatúre Gasturcito 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 Son tan poco comunes, porque tiene que haber un feedback. ¡Hola! ¡Hola! Son rockstars. Y Popin. Popin es muy regalón. Es extremadamente regalón. Pero también es muy inteligente. Es decir, si regaloreamos mucho, me tiene paciencia para salir conmigo. Más rato. Y siempre estamos juntos acá con Popin. Y hacemos aquí, al aire libre o afuera. Un proceso de... Muy bonito. Es mágico, es maravilloso. Yo creo que es el sentido de la vida. Danzar. Danzar desde el alma como forma de vida, como estilo de vida. Yo inventé Gatur por la sanación de mi otra hija gatita, que es Carlotita. Ya cuando ella estuvo bien, seguimos con viajes. Seguimos con toda la magia que ahora se convierte en realidad. Es una aventura de vida. Es una aventura de vida. En la cual yo... Encontré a mi familia. Mi familia pelúa. En la que voy a recorrer el mundo. Porque la conexión va a ser siempre real. Y eso es lo que... Lo que es bonito que se contagie. En un mundo donde hay tanto odio. Es poquicia. En pocas agallas. Hacer algo bonito. Oye, corta la popita un papelito. Oye, 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 popita. No, no, no. Le gusta. Es travieso, pero en pocas cosas, ¿no? Es esa travesura como de romper o destruir. Hay que tener cuidado con el confort. Ya entendí. Pero bueno, todo lo demás está bien, popita. Oye, mira, popita. Ahí, popita. Popita duerme abajo de la cama cuando quiere dormir siesta. Que no lo molesten. Y duerme placidamente. Cada gatito ha buscado su universo acá. Y hace lo que tiene place. A Gatucito le encanta estar cerca de la estufa. ¿Te gusta estar cerca de la estufa, Gatucito? Eres un romántico. Tiene unas miradas muy penetrantes, chico. Fotogénico. La noche es hermosa, obvia. Con la piscina. Gracias, Luna. mañana a la piscinita y un espectáculo maravilloso cualquier noche, cualquier día cuando tomamos los problemas como desafíos lo solucionamos cuando nos abordamos que presente significa regalo ¿Qué opinas, Copín? presente significa regalo yo creo que hay que disfrutar y uno puede llegar a tener cercanía con alguien majestuoso que son considerados dioses los gatitos fueron considerados dioses por las civilizaciones más desarrolladas del mundo una relación profunda con un gatito es amor puro porque ellos no mienten, ellos son unos rockstars son libres por eso nadie puede criticar a una persona que vaya a lugares poco comunes con gatitos porque ellos están siendo reales ellos dicen cuando se quieren ir entonces aquí no existe el abuso de ninguna parte la gran tienda Pet Happy la más grande de Chile y la mejor y veterinaria que auspicia a estos maravillosos peluditos y a los dos que van a salir pronto de la cárcel y aquí hay espacio para que fueran pero ellos están bien en el entorno que no que les puso alguien límite sino que había que tener mucho tiempo para compartir de verdad y que ellos vean de que de noche no se pueden ir a dar vueltas pero de día sí y eso les gusta porque va dentro de la libertad los gatos son lo menos falso que existe por eso les hacen tan bien a Chile ¿cierto? Popincito ellos ellos han impregnado un un sentido tan espectacular del equilibrio de la justicia de puras cosas bonitas son impresionantes ellos no tienen pero si uno si uno fuera injusto con ellos ellos no perdonan porque dan es mucho lo que dan y es es majestuoso lo que lo que yo me considero un alumno de estos majestuosos seres Popín y Gatosito aquí juegan con Gatosito mira Diego es muy sano porque ellos tienen su juego la idea es tener varios juegos en eso nos ayuda Bit Happy y con esos juegos cada uno decide más o menos hacia dónde va su personalidad es su personalidad real la que se conecta con un determinado juego el gato es majestuoso pero eso fue considerado siempre un dios venerado en las civilizaciones más increíbles que pueden haber existido como la egipcia porque son increíbles un gatito te te sana un cáncer si es que lo es para entrar a tu mundo egoísta humano es increíble es una luz la que dan a tu sitio es una luz increíble la que dan y ayudar a que se contagie yo creo que es una buena idea tuve un muy buen fin de semana en Santiago o sea miércoles jueves y viernes me encontré con muchos queridos y extrañaba mucho a estos chiquititos pero un extrañamiento sano sintiendo la conexión real con ellos gatuchito es increíble somos una familia ellos saben que yo no estoy molestando sino que estamos conectándonos pero para poder mostrarlo también un copin un copincito ellos son muy cordiales son son muy geniales ojalá vamos a estar compartiendo seguido con estas maravillas viaja por el mundo con sus gatos haciendo docu realities y disfrutando de la maravilla que es viajar pero ¿de qué se tratan estos viajes? ¿de qué se trata GATUR? bueno GATUR es unir las maravillas de América por tierra convirtiéndolo en un docu reality que narra la travesía la primera travesía de dos humanos y dos gatos que bonito a través de América compartiendo y viendo una gran cantidad de cosas que pueden llegar a ser incluso surrealistas me imagino o sea ya es surrealista a partir de viaje desde Santiago a lo mejor hasta Hollywood pero también es algo como muy inusual partir con tus gatos investigar más allá de la trascendencia de los cuchitos te va a dar cuenta que tiene un sentido de la justicia un sentido de la vida de la conexión universal los felinos más que nadie mi aporte va a ser dar datos curiosos anecdóticos o relevantes del mundo felino especialmente de los gatos pero no necesariamente y de forma exclusiva de los gatos porque el gato pertenece al mundo felino es un proyecto que además va a permitir mostrar a todos cómo funcionan los gatos cómo se mueven siento que un proyecto como este habla de la responsabilidad que hay que tener porque yo siento que mucha gente llega a adoptar un animal cuando es chiquitito pero después asume un viaje o un cambio de ciudad y simplemente los dejan abandonados un animal de la responsabilidad y es por eso que cuando me llamó José Puyol un amigo me dijo Luchito te necesito como jurado para que me ayude a escoger una compañera para ir junto a mis dos gatitos por distintas partes de América y grabar este docu-reality GATUR que por lo que he averiguado y visto ha tenido bastante éxito en nuestro país en distintos lugares de las Américas. Así que José te mando un abrazo grande soy Luen Daur un admirador de la fauna, de la bicicleta, de los deportes y sobre todo de los gatos Hola soy Humberto Gatica desde Los Ángeles California, estoy súper contento y feliz de poder recibir a GATUR aquí en mis estudios de grabaciones y poder ayudarles a obtener ese gran sueño José Puyol que son los protagonistas de esta ruta maravillosa que se llama GATUR la ruta de los gatos desde Chile hasta Hollywood, bienvenidos ¿Qué vamos a hacer nosotros manejando desde Santiago hasta California con dos gatitos? Me parece primero un ejercicio de paciencia y una aventura maravillosa Soy Antonella Rigo y quiero invitarlos a todos a seguir la cuenta de GATUR ¿Qué es GATUR? Es un tour que hacen dos humanos y dos gatos desde Chile a California para que lo vean, lo disfruten, lo compartan y vean lo sorprendente que es GATUR, GATUR, GATUR Van a manejar chiquillos hasta California desde Chile con los dos gatos Oye, los envidio por ahora va a ser tan bien Por favor, manténganos informados de todo lo que pasa No se arriesguen a hacer cosas muy, muy locas ¿Cómo se llama? No se! ¡No se! ¡No se! ¡Apuestamente de nada! No, no, no. Sí, es un proyecto en que dos seres humanos y dos animales, especialmente de gatitos, van a viajar desde Chile hasta California. GATUR, un proyecto fantástico. Un tremendo viaje en la marina de Caibia y todo el chido. ¿Qué tal amigos? Les habla Bombos Fica y quiero invitarlos a ver y a participar en este gran proyecto que se llama GATUR. No existe, el futuro es incierto y el presente significa... Basta, basta de hacer el proyecto. No somos más que un implemento a través del cual se mueven. Yo estoy convencido que los gatos, bueno, yo estoy segura que los gatos no son gatos. Hay una opción nueva para entretenerse, se llama GATUR y ojalá que lo puedan ver, que lo disfruten los que disfrutamos con los animales domésticos, particularmente los gatos, que son nuestros tutos, lo vamos a pasar muy bien. Un abrazo grande para todos. Viestos con los malitos lleguen sanos y salvos al destino. Viestos con los malitos lleguen sanos y salvos al destino. Viestos con los malitos lleguen sanos y salvos al destino. Viestos con los malitos lleguen sanos y salvos al destino. Viestos con los malitos lleguen sanos y salvos al destino. Viestos con los malitos lleguen sanos y salvos al destino. Viestos con los malitos lleguen sanos y salvos al destino. Viestos con los malitos lleguen sanos y salvos al destino. Adiós.